¡Hola! Venimos a abrir con vosotros la caja de UO que ha llegado, que pone cambiando tu día en 3, 2, 1... A ver qué hay dentro... ¡Uoooh! Bueno, tenemos un montón de cosas. Bueno, han venido los clásicos de esteles, calcetines, que son amorgatuno... Tienes rollazo, que estén sus labellitos porque también es súper nuevo... A ver, que también está por aquí el que mexiquen lo viajao... Pero es que han venido cosas navideñas, como... ¡Estás mejor que el turrón! Y viene mi calcetín ahí con sus almendricas y sus chocolates... Eh... Esta noche... Toca polvorón... No hay más... No hay más... No hay más preguntas, señorías... Y... ¡Feliz Navidad para los clásicos! Con renos, papá noel, arbolito de navidad... ¿Estamos sin dormir? ¡Feliz Navidad para los clásicos! ¡Feliz Navidad para los clásicos! ¡Feliz Navidad para los clásicos!